Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día jueves 5 de agosto de 2021. Venimos de un día movido para los mercados financieros con una alza del dólar no del todo significativa, pero sí moderada después de dos datos importantes. Por un lado, se conocieron las nóminas de empleo privadas a cargo de ADP que decepcionaban a los mercados y que hicieron caer a la moneda estadounidense en una primera instancia, pero después vino el plato fuerte, el ISM de servicios que ofreció su mejor guarismo desde agosto de 2005. Es muchísimo tiempo que el sector que abarca el 85% del PBI de Estados Unidos no estaba tan alto y esto fue posteriormente confirmado por las declaraciones del vicepresidente de la FED, sino en claridad que dejó en claro que puede haber un alza de tipos de interés para fines de 2022 si están dadas las condiciones para tal movimiento. Hay que acotar que la tasa se mantiene muy baja desde el inicio de la pandemia y que agregado a una descomunal, a una monumental emisión de dólares, se produjo una inflación que supera el 5% y que está generando incertidumbre en los mercados porque se espera que la FED tome cartas en el asunto y comience a reducir su compra de bonos mensual que hoy ascienda a 120.000 millones de dólares por mes. De manera que el dólar volvió a subir, cayó el euro, cayó la libra esterlina, cayó el yen en buena forma y también el oro que había llegado a 1.830 dólares, tanto el oro como el yen activo de refugio y también el franco suizo cayeron en buena forma ante la investida del dólar que se hizo muy tangible ante estos activos, no tanto ante las monedas de inversión como la libra y el euro. Justamente la libra esterlina está pendiente del anuncio de política monetaria del Banco Finland que va a tener lugar ahora muy tempranito a las 7.45 a las 8 de la mañana del este y que puede también anticipar algún tipo de movimiento de parte del Banco Central que lidera el señor Andrew Bailey para comenzar a recortar los planes de estímulos actuales de la institución dado que la inflación también supera el 2% que es la meta oficial del Banco Central, ya se ubica en el 2.5%, todavía parece algo muy moderado, pero habrá que prestar atención a estas circunstancias. La libra estuvo muy cerca de superar 1.40 la semana pasada, pero volvió a subir sus pasos, está ahora tratando de no alejarse demasiado de la zona 1.39, muy tranquila antes de la presentación del Banco Central, pero evidentemente va a tener un efecto importante este informe. Y por otra parte tenemos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, habituales los días jueves, la semana pasada crecieron por encima de lo esperado, casi 400.000, se esperan 380.000 para este jueves, habrá que ver si se mantiene más o menos como se esperaba, hay una caída en las peticiones porque, bueno, los datos de esta semana no han sido del todo uniformes, el ADP decepcionó, el ISM de manufacturas más o menos, el de servicios quedó en máximos de 16 años, y el componente de empleos de estos dos informes creció en buena forma, lo cual puede ser un buen anticipo también para el dato de empleos que va a publicar mañana mismo el Departamento de Trabajo. De manera que tenemos un día importante en los mercados, con un dólar que parece algo más vivaz, más dinámico, más agresivo en estas primeras horas de jueves, y que puede acentuar su crecimiento durante la sesión americana. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana viernes.